Si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y yo sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y es eterno amor, y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta